¡Hola! ¿Qué deseas? Quisiera una guantortilla de jamón y queso con guampatatas y... Lo siento, ya no servimos desayunos. Ahora servimos el menú de almuerzo. Yo quiero desayunar. No es posible, ya no servimos. Eso lo dices tú. ¿Ese es el encargado? Sí. ¿Puedo hablar con él, por favor? Claro. Rick, aquí hay un cliente que quiere hablar contigo. Diga, señor. Hola, quiero desayunar. Ya no servimos desayunos. Ya sé que no servís desayunos, Rick. Sheila me ha dicho que habéis dejado de servir desayunos. ¿Por qué os llamo por vuestros nombres y ni siquiera sé quiénes sois? Yo sigo llamando a mi jefe, señor, y trabajé para él siete años y medio. Y en cambio entro aquí sin conoceros de nada. Os llamo Rick y Sheila como si estuviéramos en una reunión de alcohólicos anónimos. No quiero ser amigo tuyo, Rick. Solo quiero desayunar un poco. Si quiere, llámame, señorita Folsom. Sheila. Hemos dejado de servir desayunos a las once y media. Rick, ¿te suena de algo la frase, el cliente siempre tiene razón? Sí. Bien, pues, aquí me tienes. Soy el cliente. Esa es nuestra norma. Tiene que pedir algo del menú del almuerzo. No quiero almorzar. Quiero desayunar. Sí, pues, lo siento mucho. Sí, pues, yo también lo siento mucho. ¡Quiero una norma! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Contrólense! ¡No, no, no, no! ¡Quédense! ¡Tranquilícense todos, por favor! ¡Ustedes, siéntense! ¡Ey, ey, 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 ey! Señor. ¿A dónde va? No, 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 no. Siéntese y termine su almuerzo. Vamos. Que todo el mundo se calme y se tranquilice. Vamos. Sigan comiendo, por favor. Todos necesitan vitaminas A, B, C... ¡Lo siento! ¡Ha sido un accidente! ¡Es un accidente! ¡Un accidente! Es el gatillo. Es muy sensible. No pasa nada. Tranquilos. Es que el gatillo es muy sensible. Rick, ¿me das mi desayuno, por favor? Sí, señor. Sheila. Rick, señorita Folsom. Sí, señor. Sí. ¿Sabéis una cosa? Tenéis razón, he cambiado de opinión. Voy a almorzar un poco. Comeré una guamburguesa doble con queso. ¿Entendido? Sí, señor. Y una ración de guampatatas. Y, vamos a ver... Y un guambatido de chocolate. Sí, señor. Sheila sirve el pedido. ¿Quieres servírmelo tú, Rick? Rick, ahora me siento más cómodo llamándote Rick después de lo que hemos pasado juntos. ¿Qué tal? ¿Está buena la comida? ¿Qué me dices, hijo? ¿Está buena? ¿Y usted, señora? ¿Qué tal la comida? ¿Qué tal la comida? Creo que hay alguna queja. Me parece que no le gusta la salsa especial, Rick. Es broma. Ah, aquí lo tenemos. Gracias. ¿Ves? A esto me refería. Da media vuelta, mira esa. Es grande, es jugosa, de tres centímetros de grosor. Ni esta. Mira esta triste, miserable y aplastada cosa. ¿Alguien puede decirme dónde está el fallo de esa fotografía? ¿Nadie? ¿Nadie lo sabe? ¿Qué? No. Gracias por ver el video.